Música Nico, estamos en el barrio Los Troncos, pero hoy vamos a mostrar la previa, el trabajo y logística del traslado de un ejemplar. Pensá que son 15 años de trabajo que hay atrás de esta planta y por fin ya tiene su destino final. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta que finalmente llegó a destino? Fueron 3, 4 días de trasplante, de gente trabajando alrededor del árbol. Todo lo que uno hace en un segundo con una planta chica, acá lleva horas de trabajo. Esta planta no la podemos trasladar si está suelta, tenemos que tener toda compactada, toda atada para poder trasladarla a través de la ciudad. Esta planta viajó 10 kilómetros para llegar hasta acá. ¿Qué ejemplar es y qué características tiene? Bueno, es un ejemplar de liquidámbar, este árbol se eligió en el otoño, dijimos bien los colores que tenía, porque cada planta tiene un color diferente, porque son plantas de semilla. Las características que tiene son 15 años de cultivo, 7 toneladas de peso y 13 metros de altura. ¿Por qué se buscan este tipo de árboles grandes, en este caso con 15 años? Porque estamos en un parque que tiene casi 80 años de antigüedad, donde ya existen otros árboles grandes, donde la escala es inmensa, estamos en un cuarto de manzana. Entonces cualquier planta que traigamos va a quedar chiquita, va a quedar casi ridícula con respecto a las demás. Este árbol está en la mitad de su crecimiento, o sea, todavía falta que se desarrolle más, por lo menos un 50% más de alto y un 50% más de ancho. Pero si hubiéramos traído una planta de dos años, sería una plantita de un metro cincuenta, la planta así no dice nada. Este tipo de árboles lo que ofrece al paisaje es ya una impresión de lo que va a ser en el futuro. Esto habla de todo el trabajo y logística que realizan en el campo de cultivos del vivero. Estamos desde que se siembra la semilla, desde que se germina, toda esa parte de cultivo está mi tío Marcelo Antonucci, que es agrónomo, se dedica a toda esa parte. Después en el campo mi hermano y mi tío hacen todo lo que es la cría de ese plantín, de ese pequeño plantín que viene de un año. Con este ejemplar ha ocurrido eso, hemos llevado el plantín al campo, se ha criado, se ha sacado, se ha puesto en un lugar para cría de ejemplares y después se hace todo un trabajo de poda de raíz. Por eso cuando vamos a retirar el árbol, tenemos que llevarlo con esa raíz cerca del tronco. Si no hacemos ese trabajo, esa raíz está capaz que a 5 metros del árbol. Entonces por eso se poda, la raíz reacciona y eso se perronea y va con esa pequeña raíz. Nada más y nada menos que 15 años de trabajo. 15 años de trabajo, de ir a regarla, de cuidarla, tal cual, Eugén. Tiene su fruto porque hay gente que lo valora. Esto forma parte obviamente del paisajismo, en este caso, de este jardín, de esta propiedad, pero también contribuye con el efecto verde en la ciudad. Obviamente que esta planta transgrede los límites de esta propiedad, o sea que esta planta se incorpora al paisaje de este barrio, embelleciéndolos. ¿Qué trabajo están haciendo ahora? Ahora lo que se está haciendo es la fijación del anclaje del pan de tierra, con estos puntales que ves acá, de iluminación, la que se previó tener la iluminación que se merece este árbol. Y esas mallas que ves ahí también son mallas para contener el pan de tierra, porque estamos trasladando 3 metros cúbicos de tierra, son 3 toneladas el pan de tierra. Realmente es impresionante la logística en el traslado de este ejemplar, y la idea era mostrar precisamente el trabajo minucioso y profesional que ustedes realizan. Bueno, muchísimas gracias, Euge, y bueno, es un placer compartir con ustedes todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!